Aproximadamente de alrededor están como 40 personas, pero en sí en el área están como de 60 a 70 personas viviendo diario ¿50 personas acá adentro? Sí, ahí adentro, rogándose ¿Duermen acá adentro? Sí, aquí duermen también, de hecho es el área donde viven ellos ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son deprimentes, pues de manera son desagües de aguas negras Y pues ahí tienen ellos que estar ahí viviendo, o sea, más que nada por la protección de ellos de la policía Cada dos semanas las condonetas llegan a la canalización del río en Tijuana Es cuestión de minutos para que una mínima parte de los 600 adictos que aproximadamente habitan en las alcantarillas Tomen confianza para llegar con el personal médico, quienes deben prescindir del apoyo de la policía municipal Y así los adictos se puedan acercar El programa estatal de prevención del VIH-Sida contempla la entrega de condones, jeringas Alcohol para desinfectar y agua purificada Todos los que acuden saben por experiencia propia o por recomendaciones que no compartir jeringas Les ayuda a protegerse de contagios de diversas enfermedades Entre ellas, a la que más le temen, el VIH-Sida Pues claro, nos asusta todo el padecimiento de la enfermedad que nos duele Muchos dicen que no, pero al ratito cuando uno sienta la infección Se duerme, uno poco a poco se está muriendo, poco a poco tirado en la basura por el Sida El plebe móvil es un camión grande con el que la doctora Remedios Lozada inició el proyecto de prevención del VIH-Sida Donde se estaciona también se entregan jeringas y condones Se brinda información y en ocasiones se realizan exámenes para detectar casos de VIH Regularmente los servicios se prestan cerca de la canalización del río en Tijuana Donde se encuentra la población vulnerable, en donde hay más carencias Al lugar donde duermen, leen y platican quienes tienen alguna adicción a las drogas La mayoría deportados o repatriados de Estados Unidos Algunos llegaron enfermos, a otros en la zona norte de Tijuana los indujeron algún vicio He usado pues de drogas desde la A hasta la Z he usado yo, me entiende Y pues le doy gracias a Dios que estoy vivo, me entiende Y ahorita me hice la prueba esa del Sida y gracias a Dios salí limpio Entonces la señora me dice que ya no siga usando las jeringas Y que si uso pues que en tres meses me vuelva a chequear otra vez Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, pues yo tengo mis nietos, mis hijos, mi mamá, mis hermanos Todos están en el otro lado, yo no puedo regresar porque si regreso la federal me puede dar 10 años Yo empecé la droga cuando tenía como 14, 15 años Mi puerta fue la marihuana, fue la marihuana allá en el este de Los Ángeles En la Junior High, usted sabe con los amigos y todo Y luego pues que si no te metes en un barrio que eres chavala o que eres mujer Y que acá hay que, pues tienes que ser hombre para ser del barrio Y pues ahí empezó uno a los 13, 14 años Entre ellos mismos se enseñan a inyectarse la droga Algunos ya no pueden aplicarse las dosis si se infectan Es parte de los padecimientos que también tratan los médicos y trabajadores de salud Que acuden a la canalización del río La misión es clara, prevenir contagios del virus de inmunodeficiencia humana VIH Que al evolucionar se convierte en cita Si no se inyecta la de la mañana, ¿qué pasa? No, pues no puedo ni caminar ni nada Ni fuerza de nada No, dile a este ¿Te atendió alguien? No ¿Duele, se aprieto? Sí Pero me ha dado calentura y todo por las otras jeringas que traen sangre Y me ha dado, me ha, y ha traído este, tierra y eso Y ha agarrado si ha habido, si ha habido algo de infección Primero si la droga te pega, sientes que te pega Pero después te da calentura y todo porque están sucias las jeringas Tanto, o sea, en ocasiones de que llega la policía o les dispara O en ocasiones también de que vienen, ya están enfermos y se inyectan algo Y nos ha tocado ver gente que ha muerto por sobredosis, más que nada E intentamos ayudarles, algunas personas sí las rescatamos Que las llevamos al hospital general O las referimos al Capacit Pero pues en ocasiones ya llegamos demasiado tarde La entrega de los condones no tiene un periodo específico En la zona de tolerancia se regalan a los visitantes y a sexos servidoras por igual La cultura del uso del preservativo también es prioridad Durante el 2009 se lograron entregar más de 5 millones de condones en Baja California Las mujeres dedicadas al oficio considerado el más viejo del mundo También saben que protegerse del contacto sexual irresponsable les puede salvar su futuro Ernesto Slava En síntesis